Me llevo todos los... todos los stack me jajajajaj Ah, me ha tipeado este conchesumaya hace rato Ah, su cerebro le da picar cheng Y no se banea el cheng o no Quería randomear dice y pique a Nyx contra Kotl Que asco esa chala Ah, esta emoleo, ya perdimos ya Free dice, no? Pendejo eres chala ¿Por qué sacas boi? ¿Por qué no sacas tu jagar ahora si? Ah, eso si es mala suerte chala Mala suerte pique a boi tambien Oh, no se muere bon, que asco No, no se muere Que rico Me llevo todos los... todos los stack me jajajajaj Defresa, defresa Eso El cerebro se quiebra con tanta wavon Ah, la mierda No se muere No se muere, no se muere No se muere No se muere No se muere No se muere, no se muere Que mierda Te iba a doler esa wavada de Stinger, eh? Oh, le llego No se muere Ya murieron, yo creo Ya murieron, yo creo Encierra, luña Uno No se muere No se muere No se muere No se muere Ami Tenemos un honor Que triste Oh ya, lo bajó al apos, o no? Ya pechala, no seas así Apago eso Pásate Curielo ¿Verdad? Seréito Podemos que más lusi Vamos a dar isle Ahora P Roosevelt P явOO ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡No! Noacedes ya ni nada nada Pero mañana que lo podamos, ¿por�iéramos? ¡Cheme los alimedios!